La tecnología es algo que nos rodea totalmente en nuestras vidas. Nuestros hijos, nuestros niños, nuestros estudiantes están siempre pendientes de ella. Tienen una mayor conexión con la tecnología y mucho más en estos momentos en donde la pandemia ha obligado a que nosotros permanezcamos en casa durante largo tiempo y en donde ellos han estado en contacto con sus escuelas gracias al uso que se puede hacer o en un celular o en un computador. Sin embargo, hay muchas personas que pueden ver esto como algo negativo. En este video vamos a ver cuáles son los reales beneficios que tiene la tecnología en los estudiantes y en los niños. Contribuye una mayor independencia. Los recursos informativos en Internet y dentro de las bibliotecas digitales específicas brindan una accesibilidad mucho mayor a la educación temprana que la que estaba disponible para las generaciones anteriores. Los proyectos de investigación ahora se pueden hacer sin entrar a una biblioteca física porque hay muchas fuentes en línea. Sin embargo, eso no quiere decir que ya no necesitemos libros. De hecho, Internet es un recurso que permite un mayor acceso a los libros, ahora digitalizados e información de alta calidad. Segundo, construye comunidad y genera interacción social. Las conexiones sociales que fomentan Internet pueden ayudar a los niños a aprender cómo comunicarse mejor y colaborar entre ellos. Los jóvenes de hoy pueden compartir intereses en la tecnología, en juegos de computador, gadgets o aplicaciones móviles. Y compartir sus intereses mutuos sobre la tecnología, salas de chat o grupos de Facebook, sobre tiempos específicos, sobre intereses especiales, deportes, entre otros. La tecnología no solo conecta a los niños fuera de la escuela, sino que también pueden ayudar al intercambio de conocimiento entre estudiantes de diferentes instituciones y crear conexiones entre padres de familia para compartir mejores prácticas de comunicación entre ellos, profesores y estudiantes. En tercera medida, fomenta el compromiso y la imaginación. La tecnología puede inspirar a los estudiantes a tomar un papel más activo en el aula o en la educación en general. Los juegos interactivos fomentan el deseo de los niños de completar tareas para objetivos a corto y largo plazo, desarrollando un razonamiento lógico. Los juegos en línea fomentan la finalización de tareas para objetivos a corto plazo, como niveles en juego de un computador u obtener una puntuación más alta. La parte crítica del desarrollo de habilidades de pensamiento, matemático y lógico. Llegar al siguiente nivel en un juego puede hacer que los niños pregunten cuál es el siguiente paso, aprendan una nueva habilidad y, por lo tanto, fomentar la perseverancia. Como cuarta medida, desarrolla competencias básicas durante la educación temprana. Muchos juegos educativos también fomentan la atención al detalle y la capacidad de reunir pistas que pueden resolver un problema. Estas habilidades de pensamiento crítico pueden ser cruciales para unir investigaciones, escribir análisis literarios y otras tareas educativas y laborales en el futuro. Y como última medida, la educación tecnológica se traduce en poder económico. La dependencia de nuestra economía en la tecnología crece cada día. Para aquellos que tienen conocimientos tecnológicos, hay muchas ventajas en el futuro. La exposición temprana a la tecnología puede ayudar a los niños a desarrollar las habilidades que pueden usar en trabajos de mejor remuneración en el futuro. La tecnología es un desarrollo de vida que puede ser comprendida en las primeras edades para garantizar el mejor desarrollo futuro de la infancia. La tecnología es un desarrollo de vida que puede ser conocida.